Primera hora cumplida. ¿Te sientes confundido? Si alguna vez decimos la verdad, ofrecemos disculpas. Ofrecemos disculpas. No fue nuestra intención. Es parte de nuestro trabajo. Escuchas de nuevo en la mañana. ¡Suscríbete! Con demostraciones de siembra de evidencias en las categorías maleta de automóvil, escritorio de trabajo y casa de tus padres. El siguiente ejercicio dejó en claro la bien preparados que están los defensores de la patria. Y por patria me refiero al gobierno. Exactamente. Para hacerse los chinos, los chinos, para eso que están listos, pases a los chinos, ante la actuación de grupos oficialistas. La demostración contó con la participación de un doble de Julio Borges, que estaba debidamente protegido por una armadura medieval, a lo que impidió que este camarada sufriera algún tipo de herida, de como fuera, de cualquier circunstancia. Los ejercicios de acción integral antiimperialista prosiguieron con maniobras para comerse un Big Mac disfrazado de arepa. Y selfie a sonrisa, a sonrisa, selfie a sonrisa de oreja a oreja, junto al subsecretario de Estado de los Estados Unidos, posicionamiento de hashtags o etiquetas en Twitter a discreción y coreografías de vómito sincronizado ante un dibujo del ratón Mickey. No puede ser. Diosdado Cabello echó para afuera la rabia que le produjo que lo dejaran por fuera en el nuevo gabinete de gobierno. Y refiriéndose a Barack Obama dijo, váyase de una vez y déjenos en paz. Inmediatamente un objeto volador no identificaba a su abuelo detrás de unos arbustos y se perdió en el cielo con dirección a Washington. Así fue. Enardecido, Diosdado proclamó a los cuatro vientos, somos invencibles, somos indestructibles. Razón por la cual los abogados de los Transformers anunciaron que sus representados van a presentar esta semana una demanda por concepto de derechos de autor. Quisiera comentar otros detalles del discurso de Diosdado, pero fue imposible debido a las constantes interrupciones del soldado Ricardo Sánchez que a medio metro de cabello celebraba ¡Así se habla, jefe! ¡Duro con ellos, jefe! ¡Me miró! ¡Me acaba de mirar el jefe! ¡Son las siete y cinco! Oye, pero qué raro que haya dicho eso y no haya dicho ¡Vamos a perseguir los gatos, jefe! ¡Vamos a perseguir los gatos! ¡Vamos a darle vuelta a los gatos! No, porque eso ya lo hicieron. No, bueno, porque por lo general, tú sabes, el que está al lado siempre te acompaña, no sé. Ahora, a mí me tiene bastante, digamos, de compuesto, bueno, como a todos, como a todos. El tema este de los billetes de 100, el parto, el sufrimiento que hizo pasar a la gente, a los, digamos, a los ancianos, a las personas mayores, a los jubilados, haciendo aquellas colas para sacar dinero, después para depositar dinero, después para sacar dinero, después para depositar dinero. ¿Quieres ir a buscar dinero? Vas al banco, te da billete de 100, ¿no? Pero no es que no. No, sí que sí. Entonces uno dice, pero nos están tomando el pelo. Dice, no, Miguel, esto es un error, esto es un error. Yo me puse a averiguar, yo tengo muchos contactos, amigos, en todo tipo, en todos lugares. Entonces, fíjate, ¿cómo fue, digamos, la historia de este del billete de 100 bolívares? Para empezar, es un gran misterio, ¿por qué lo quieren sacar? Ocurrió algo similar en India, en el país, en la India, y fue un desastre. Y entonces el gobierno, en lugar de verse en eso, lo vamos a hacer nosotros para que sea más desastre que en India. Entonces, bueno, primero el 17 de diciembre, luego el 16 de enero, luego que el 20 de febrero, que es decir, el martes 19 de diciembre llegaban los primeros billetes. Después, el martes 27 de diciembre, dicen que llegó un avión con 35 millones de billetes de 500, que iban a estar a la una de la tarde. No, por favor, yo tengo aquí, y para la calma de todos, para que todos estén tranquilos, yo quiero compartir esto con ustedes. A ver, serénense, tranquilícense, las cosas no son así, las cosas son como las voy a decir yo. A ver. Este es el calendario oficial de la entrada de circulación del nuevo cono monetario. Por fin. Aquí tenemos la primera, 27 y 28 de febrero, lunes y martes de carnaval, el evento, ahora sí que entra en circulación el nuevo cono monetario, juradito, el billete de 500 para todos, carnavales con billetes de 500. No va a ocurrir nada a esa fecha, ¿por qué? Porque el 13 y 14 de abril, jueves y viernes santo de 1917, ahora sí, lanzamiento de la campaña, ahora sí, el de resurrección se anuncia con la prórroga por un rato más del billete de 100. Así están. Vamos a tener un desfile en Semana Santa, con esa música tan americana, no importa, el nuevo cono monetario, y pronuncien bien la N porque nos van a interpretar mal. Uy, ¿qué pasó? No, es para el 19 de abril, no importa, el 19 de abril, miércoles, día de declaración de la independencia, ahora sí que es verdad, gran cruzada nacional por el nuevo cono monetario, sí, señores. 19 de abril, no, espérate, espérate. El 19 de abril. No, 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 para el 24 de junio. ¡24 de junio! Entonces. Sí, día de la batalla de Carabobo. Ah, bueno, claro. Desfile militar sobre hielo en el campo de Carabobo, el nuevo cono monetario On Ice. ¿Qué es eso? On Ice. 24, va a ser el 24 de junio. 24 de julio. Lo anoto en la agenda seguro. Anótalo, sí. Desfile sobre hielo para presentar el nuevo cono monetario, con todas las figuras del cono monetario bailando y saltando sobre una hermosa pista de hielo importada de Bielorrusia, producto de un préstamo de 5 mil millones de dólares. Uy, ¿nos préstamos 5 mil millones de dólares? No, 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 ese no es el día del cono monetario. ¡El 5 de julio! Ahora sí, día de la independencia. No, señor, tranquilo. Sí, el 5 de julio. Ahora sí, el 5 de julio, seguro. Estoy escribiendo en mi hermana. No, no, el 5 de julio. 5 de julio. Cuando uno borra, se rompe el papel. No, 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 no escribas todavía entonces. 5 de julio, sí, señor. El estreno del largometraje El Show de Nico. Por cierto, vi el show de Willy, la película. Después le comento. El show de Nico, las peripecias del nuevo cono monetario, con las participaciones de los billetes de 500 mil, al lado de los cameos de los billetes de 5 mil y 10 mil, y Tequiche y Caliche, los payasitos más queridos. Va a estar bueno. Sí, nos va a estar bueno. Sí. Pero no, ya no va a ser el 5 de julio. Ah, pues. 24 de julio, ahora sí. Natalicio del Libertador Simón Bolívar. Sí, señor. Yo no me creo nada. No, no, por supuesto. Ah, sí, al cubierto. Sí, le va a ser el 5 de julio. Sí, le va a ser el 5 de julio. Ya lo noté. 24 de julio, natalicio de Simón Bolívar. Sí, señor. Gran fecha nacional. La alcaldía de Caracas, ah, broma. Anuncia el festival, suena un cono monetario en Caracas. Pero qué, pues. Este es Jorge Rodríguez. Este es Jorge Rodríguez. Que el cara... Estos serán, por cierto, que me dicen que Roma en esta época del año es bellísima. Se compra muy bien. Se compra muy bien. Sí, franca. Sí, con las pantaletas las venden a unos precios en euros increíbles. Fabuloso. Entonces, bueno, suena un cono monetario en Caracas. Jorge Rodríguez declara, estos serán los 500 millones de dólares mejor invertidos en Venezuela. Y todo para presentar el nuevo cono monetario que va a salir para este mes de septiembre. Ah, no, ya lo movieron. ¿Cómo? Ya lo movieron. No, ya lo movieron para septiembre. Viene 50 cents y la reunión de Pink Floyd solamente para cantar Money. ¿Qué? Con helicóptero incluido. Sí, sí, sí. No, bueno, nueva fecha, perdón, nueva fecha. Jueves 12 de octubre, el día de la resistencia indígena. ¡Ese sí! ¡Ese sí! Y también resistencia monetaria. Ese día se anuncia la prórroga en la vigencia del billete de 100 bolívares. Hasta nuevo aviso, hasta que encuentran a quien echarle la culpa por la demora. Porque nos han puesto zancadillas en los vuelos de los nuevos billetes. ¿Cómo haces tú para evitar que llegue un cono monetario a un país? Bueno, no, y este ya sí es la última. Este sí es la última. Ahora sí, domingo 17 de diciembre. Ahora sí. Ahora sí, dale volumen. Gran celebración y movilización nacional por un aniversario más del billete de 100 bolívares. En contra del imperio, que no los quiso quitar. Que no los quiso quitar el billete de 100 bolívares. Así que bueno, conclusión. El gobierno no puede retirar los billetes de 100 bolívares en los cajeros automáticos, pero piensa retirar la delincuencia de la calle. El gobierno no puede ponerle a circular unos billetes que ellos mismos hacen y van a ponerle a circular el turismo del país. Hashtag, muerde aquí y déjame en paz. Son las 6, 7, 9. Ya no sé ni qué hora es. Se sintonizan de nuevo en la mañana. Esto es Onda, la super transición. Porque pensamos en ti, tenemos los mejores encientes.